18 de abril y vamos a consultar a través de nuestra imagen de satélite qué sucede. Lo más importante y relevante, tenemos un sistema frontal el cual ha dejado nubosidad y lluvia en partes de Coahuila, Nuevo León y también de Tamaulipas. Se mantiene estacionario y en su próxima dirección, este sureste estará afectando principalmente al oriente del territorio nacional con nubosidad y con precipitación. Sin embargo, en el occidente no hay pronóstico de lluvia, la condición estable, algunos valores superiores a los 30 grados. En Nayarit, Jalisco y Colima y también en partes de Michoacán, sur y sureste, sin pronóstico de precipitación, no se descarta algún chubasco, pero esto de manera muy ocasional, principalmente por la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y del Mar Caribe. Vámonos con todos los detalles y es que es importante resaltar lo que estará sucediendo hoy aquí en la Ciudad de México. Alcanzamos 30 grados soleados, sin pronóstico de lluvia, la condición estable próximos días con temperaturas similares de 29 y hasta los 30 grados. Sin embargo, la historia cambia, es diferente para Monterrey, hay una máxima de 18, nublado con lluvia, lunes y martes, valores al despertar de 13 y hasta los 15 grados. La Perla Tapatía hasta los 33, soleado muy caluroso y así se mantiene para los próximos días. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en Ixtapa? Máxima de 28, Acapulco en 29 y Huatulco con una temperatura dominante de 31 y hasta los 32 grados. Toluca, la capital del Estado de México, es de las temperaturas mínimas a nivel nacional con 2 grados, máxima de 25, soleado y eso sí, sin pronóstico de lluvia. Lunes y martes para regresar, actividad laboral, el termómetro indica una temperatura de un solo dígito, 3 grados con máximas de 26 y hasta los 27. Por el Angelópolis llega a los 29, soleado no hay pronóstico de lluvia, lunes y martes con máximas de 27 y hasta los 28 grados. Pachuca hasta los 27, Cuernavaca llega a los 31, Tlaxcal en 27 grados, hay lluvia en Jalapa y Veracruz con máxima de 28 y hasta los 29 grados. Además, con rachas de viento hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil. Lunes alcanza a los 32 en Saltillo, hay pronóstico de precipitación, llovismo ocasional en esta mañana con máxima de 12 y hasta los 13 grados. Vámonos con más detalles, y es que este sistema frontal estará afectando a partes de Linares, Ciudad Victoria, San Fernando y Matamoros, que llega de 17 y hasta los 18 grados. La Laguna hasta los 28, Durango alcanza hasta los 29, Zacatecas, no hay pronóstico de lluvia máxima en 24 y Aguascalientes con temperatura dominante de 29 y hasta los 30 grados. Chihuahua a los 23, Ciudad Juárez en 18, mayormente nublado, lluvia ocasional, lunes y martes con máximas de 20 y hasta los 25. La zona de La Paz, sin pronóstico de precipitación máxima en 32, Los Cabos por el Arco del Amor, la temperatura elevada incluso de 31 y hasta los 32 grados. Tijuana a los 28, próximos días con mínimas de 12 a 13, máximas de 23 y hasta los 28 grados. Hermosillo a los 32, Mexicali con temperatura similar, soleado, tiempo seco, lazos de sol importantes a utilizar, un buen bloqueador solar y a mantenernos bien hidratados. Sur y sureste con altos valores de temperatura, Chetumel en 32, Cozumel en 30, La Blanca Mérida hasta 36 grados. ¿Qué estará pasando en Villahermosa, en Tabasco? La temperatura dominante de 33 y hasta los 34 grados. La fase lunar es creciente para este martes 20 de abril. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. A cuidarse mucho y que pase un excelente día.